Música Soldado a alguien de asoca a la gracia de mi porga Contaré con gusto pero con tristeza un relato No una leyenda de aquel hombre sabio que me habló una vez Un anito de tal, tal y tal y tal me contó que divino pensamiento Cuanto adobio y últimamente llegando a fin de siglo Díos de violencia terminan con la penaza de muchos que no consiguen verse mejorar Están llenas las tumbas de héroes que perdieron su vida por causas perdidas de contradicción Soy humano, parásito de mi planeta, animal que piensa solo en la vanidad Un anito de tal, tal y tal Un anito de tal, tal y tal Un anito de tal, tal y tal y tal me murmuró que divino pensamiento Que bonito es sentir el viento, aunque el aire contaminado no me deje respirar Soy hombre vulgar que suspiro, pero no veo el aliento Quiernas para mi se acabaron, soy hombre mayor y esta vida que me deparó Felicidad en pocos momentos, todo lo demás ha sido un tormento Soy un gusano y puede que mi muerte sea algo sano Yo contento, puede que quede vida a la mariposa que llevo adentro Me hago llamar, fulanito de tal, tal y tal, tal y tal Aquel hombre sabio que me abrió una vez De parada blanca, su joya atento Al que ver sería la guadaña de la muerte Me explicó que el arte es alto con lo que hace nace De tu mano estás, levando hacia adelante Cuida de ti, que mi anciano de amor mira contigo siempre Y con estas sus últimas palabras desapareció en la oscuridad de la noche Aún le recuerdo y en memoria de él Fulanito de tal, tal y tal y tal Fulanito de tal, fulanito de tal, tal y tal y tal Fulanito de tal, fulanito de tal, tal y tal